¿Pero que lo apagamos? No, no, imagínate si se prende en fuego Qué vacilón Sería como el pistola Aquella vara que estoy en Taledo Tienes una vez De combustión Véamole, sigamos a que se va a parar ¿Pasa algo? ¡Oy, vea, hay humo! Véalo aquí Vea el humo ahí Saliendo de la vara ¿Lo ve? No Vea, véalo aquí, véalo aquí ¿Lo ve? Sí, pero ¿de dónde está saliendo ese humo? Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa? En No Pasa Nada Ni tanto de qué hablar como siempre Tantas semanas tan emocionantes Y llenas de temas, historias, anécdotas Pero antes de empezar Acuérdense de que No Pasa Nada Que nos apoyen Y lo pueden hacer por medio de patreon.com Slash No Pasa Nada Oficial Sé que lo decimos todos los episodios Y todos los episodios Como más de mañana El próximo 15 El próximo primero Son 3 dólares Y en serio no pasa nada Nada más va a dejar de existir Entonces vayan a patreon.com Slash No Pasa Nada Oficial Para ayudarnos O pueden comprar merch No queda mucho De las camiones de las elecciones Nos quedan 7 Las últimas que revisé Y de las otras nos quedan 10 Ahí las de las elecciones Están en descuento Entonces vayan y compren merch hoy Y la pueden pedir de cualquier parte del mundo Si correo de Costa Rica Se las lleva Entonces hagan eso Hay que poner ahí el caveat Si correo de Costa Rica No pero hemos mandado Chema hasta Alemania Súper Y llega dos semanas después Pero bueno llega Sí, sí, sí Y me parece que llegar a Alemania Están todas Ah no dos semanas después Están todas ¿Verdad? Para correo de Costa Rica Yo me acuerdo cuando Uno decía Correo de Costa Rica Y era como pedirle a Dios Un milagro Que llegaran las varas Sí ¿Cómo se llamaba Aquella aplicación de mierda china Que uno pedía las varas Aliexpress Y llegaban No Daobao No había una vara Que todo costaba como un dólar Ah Wish Ajá Nunca Vos has visto una llave maya de Wish Como de 3 teras ¿Verdad? Una vez Chiquitita Ah sí Ahí Anda Sí es cierto Sí es cierto Qué putas Es de la chiva Yo me acuerdo que yo me la quería llevar a Venezuela Para meterme en la entre culos Y me arrestaban Ajá Pero no sé Yo no creo que se abarate a 3 teras No creo Y no creo que sirva Como dicen que sirve Ni en perpetuidad Pero bueno Me acuerdo que sí grabamos O sea como que sí guardabas archivos Sí 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 Dieron una Era menos confiable del mundo Dieron una vara como así O sea era súper pequeñita Quiero perder mis datos Voy a guardar todos aquí Eh Mae Mae Quería empezar el día de hoy Hablando como De cómo Como en 24 horas Uno puede ganar Y perder la fe en la humanidad Y esto Me hizo Me hizo el día Porque está teniendo un día muy Muy malo Está teniendo un mal día Y La verdad es que Bueno la verdad es que Mae Para todo el mundo que nos escucha fuera de Costa Rica Y para todo el mundo que vive en Costa Rica Y conoce esta realidad Eh Trabajar Hacer negocios Hacer cosas en este país Es vivir Es vivir Es sobrevivir Es muy complicado mae Ahorita estoy en un tema Un despiche mae Una vara Que no me quieren pagar Que me tienen que pagar mae El trajillo de todos los hijueputas meses Eh Pero bueno La verdad es que Una de las ironías de la vida Es que yo encuentro Que entre más grande Es la compañía Más harina Tiene Más Eh Recursos Y personas Y gente Tiene a su disposición Más complicado Es lidiar con ellos Una durocracia obvio Uno pensaría que digamos Si Si Tiene un cliente pequeño Verdad Una persona que les dice un servicio Un proveedor Obviamente mae Que no es una industria multinacional Diría como mae Mira esto es para nosotros Es un pequeño Monto de dinero Vamos a Hacer que rápidamente Se ejecuten los pagos Para que esa compañía Pueda seguir existiendo Porque Viendo que Viven De la harina Que nosotros les vamos a dar Verdad Es como Entonces he pasado Unos días estresantes Tratando de solucionar Esta situación que tengo Y ahora Venía para acá Para el office Y paré a comprar Verduras Y me di cuenta Que no andaba a la yetera Es una señora Que vende verduras Acá locales Súper buenas Súper baratas Súper nice Y ya Como que Pesamos todo Así que Así que Y me hace como Es tanto Y yo Más Puta Andaba a la yetera Así que voy en el carro No la tengo en el carro Y yo Más Que es esta vara Entonces vuelve Mira voy a ir a la casa Y la traigo ahorita No se preocupe Pase mañana No se estresen Mañana Nada más me paga Yo sé que estoy bien aquí a veces Y lo conozco Y todo bien Y yo Pero no O sea Pero en serio Mañana Ya voy a cerrar ahorita No se preocupe Yo sé quién es usted No se preocupe Pase y vuelve Y yo Wow Como Toda mi fe En la humanidad Como Se restauró Fue como Y mae O sea ¿Cómo puede ser Verdad? El cliente Que le está comprando Unas verduras Y dice Ma yo sé que vos Me vas a pasar ¿Me entiendes? Yo sé que todo va a estar bien Tráeme la harina Cuando vos podas Y vamos En la próxima Y eso no sé Y eso no sé Como que me Iluminó el día Fue como Wow Ok Hay seres humanos Que de verdad Ven al ser humano Dentro de otra persona Y no nada más Piensan como en yo ¿Verdad? Porque fácilmente Y a ver No me debía nada Lo normal Hubiera sido Que me hubieras dicho Está bien Vení y volvés Y me pagás después Pero el hecho De que Viera Tal vez no sé Tal vez me dio la cara De Me cago en absolutamente Todo Y ya esto es lo último Que me faltaba No pude comprar Hijo de puta Verdura Y me fue como Tranquilo Vaya Tenga lo que tenga que ser Pase por acá Cuando tenga que pasar Sí Todo va a estar bien Y fue como Ok Gracias Muchas gracias Y ese es mi cuento Sí ma Eso es muy tuanis Hay un bicho En mi micrófono Lo pegué súper bien Sí Eso es como Una metáfora A veces Es como De la vida Y uno Es como Cada vez que me bajo Una hormiga Es como Esto podría ser La humanidad Y como un meteorito Pegándome contra la tierra Ajá O un agente De contabilidad Como el día Que le tienen que pagar Y es como No me caigo Como usted Algo de las dos Sí No pero lo que voy a decir Es que Creo que Es muy fácil Dentro de las noticias Y los medios de comunicación Por lo menos Que siempre El foco de las noticias Sea como De algo negativo Porque generalmente Esa es La noticia ¿Verdad? Que ya hemos hablado Varias veces de acá Acá de esto antes De hecho hay como Una guerra ahí Entre como Pensadores Pero esa vara Ajá Ay que se me olvida El nombre de este ma Es un filósofo ahí Tiene varios TEDx Una de ojos claros Un señor Como en un afrillo De pelo gris Con blanco Yo estaba pensando En Zizek Es con Zizek Obvio Ajá Ajá O sea La disfruta es como Entre este ma Y Zizek Ajá Qué intenso Mi chiquito Zizek Porque este ma Dice que Nunca una noticia Es como En este país No he ido a una gay rap Por los últimos 100 años Ajá Pensar Que el mundo Negativo Es un lugar Espantoso Y que etc Etcétera Etcétera Bla bla Que Si me preguntan a mí Es como Si O sea Tal vez no es el mundo Es la humanidad Pero lo que iba con esto Es que Muchas veces Y Es eso Es como Todo es absolutamente Gacho O lo que sea Pero Quería poner el ejemplo De las noticias y tal Porque De fijo también Si hay cierto Como Cierto condicionamiento A lo que a uno Le pone más atención Claro A mí me pasa siempre De fijo Obvio De fijo Siempre es como Que me centro En como En La vara Que No puedo hacer O que en este momento Simplemente No se está dando O Que me va mal En X o Y Mientras que El Otro Aspecto De mi vida Es como Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Tranquilo ¿Verdad? Y sí No sé Creo que Es muy común Andar siempre Como en una En una vara De Como un estado de guerra Raro Pero Sí Es tu Anis Que a uno Lo pueda También como Conmover Como pequeños Actos De Buen ride Como de humanidad Bueno Sabes que yo Honestamente Trato A la medida De lo posible Como de Expresar Al público No En privado Al mundo en general Como Buen ride May Por todo lado May Huevón Yo como me lo saqué Y lo tiré ahí Si es que Está como Un poco lluviosa Y aquí tenemos luces Entonces creo que Se matizan un poco Los bichos Como expresar Buen ride ¿Me entendés? Como ok Aquí hay un ejemplo De cómo la humanidad Es una mierda Para irnos Para el otro lado La vara Que les mandé hoy Con esta persona Total y completamente Loca La vara es que Hace como Dos ya Dos fines de semana No este Pero el pasado Los papás de Loren Estaban visitando Nos vamos a Nuzara Alquilamos una casa Alquilamos Como mucha gente Alquilaron Y muy de buen ride Me invitaron A una show En Nuzara Y Se nos acaba Demasiada gente Estamos alquilando Y nada Y íbamos con Mila Y Simo A la choza Y Simo No es el más Amigable Con otros perros Como ahorita Viste que estamos Cuidando al perro Mi tío Entonces es como complicado Pero la verdad Es que estamos en la choza Y en eso Estamos todos en la sala Y empieza Simo Volverse total Y completamente loco Y yo como Y mate Odio los otros perros Pero los gatos Los odio todavía más Y como tiene que haber Un gato afuera Y en eso veo Y hay un Un perro precioso Súper bonito Como nada más En la ventana Como todo feliz Y tontón Era como un labrador Como tipo labrador Que siempre están felices Por todo Y nada más Un perro de marihuana Clásico Y yo Y mae Mira Un labrador Y entonces Le empiezo a buscar Como si un teléfono Un tag Porque estaba como Eso era como una Como una propiedad Que estaba toda acercada Y o sea No había razón Por la que este perro Se tuvo que haber metido Y claramente Venía de otra choza Y me pareció Que a donde tenía el collar Tenía roto Como la Como el leash Digamos Como donde De donde estaba amarrado Donde estaba puesta Y yo Ah mae ¿Estará roto por coincidencia O se habrá escapado De este huevón? La verdad es que por Simo No lo podía como meter A la choza Porque se iba a hacer Un despiche Entonces Dima Le tomo una foto Y posteo ahí Como unos grupos De nosara Como Ey Me encontré este guato Si alguien sabe Quién es Estaba por Guiones norte Playa pelada No sé qué No sé qué Pueden ir a encontrar El man Aquí está No lo puedo O sea No pude eso Pero ahí como No puedo sostenerlo Pero si vienen En los próximos 15 minutos Alguien le avisa al dueño Y aquí probablemente Va a estar aquí cerca Tampoco es como Que se puede ir a tanto lado La verdad es que Nadie me responde nada Y yo Ok Perfecto Se me olvida la vara No sé qué Hoy Dos semanas después Recibo un mensaje Es que hay que leerlo Es que es Es que es fabuloso Es que es Es lo que es estar Total y completamente Loco Recibo este mensaje Ok Pues no secuestre A mi perro Carepicha I'll see you Let him free now Fucker Y esto me lo está diciendo Madre que claramente Es de Costa Rica Y yo le pongo Un signo de question mark Y le pongo ¿Qué? Madre si ese era su perro Pasó por una chosa Que estaba alquilando Yo no vivo en Nosara Yo tengo perros Entonces no lo pude agarrar Pero igual eso fue Ya hace más de una semana Y andaba suelto Y sin tags ¿Y qué te importa Hijo de puta? Así Nada más ¿Qué te importa? Ah Sorry Hijo de puta Nada más Inecesariamente Sí súper Solo por aparecerse aquí En redes sociales Mis perros son libres Y entonces le pongo yo Ok super cool Pensé que estaba perdido Entonces le hace Él no se pierde Es más inteligente que tú Me habla de tú Entonces yo le puse Dele bro Sólido el suel Y le puse un Y le puse un GIF Hijo de madre Hijo de madre Hijo de madre Entonces el madre Manda una foto mía Mi foto de perfil Y me dice I'll see you Y yo O sea Me vas a matar Porque encontré a tu perro Y dije que el madre Estaba suelto Y entonces Le hago yo ¿Qué significa eso? Madre Madre Me va a amenazar Por no querer Que se pierda su guato Y me pone el madre Vos lo atrapaste En vez de dejarlo suelto Y yo Madre El perro llegó afuera De la choza Y le tomé una foto Y se fue Y ya Y me dice Ah ok Thumbs up Entonces bien Entonces le mando Otro GIF De esta película Que se llama Surf's Up Que son como unos patos Que se rejan Y el madre me pone Me manda un attachment Que no pude ver Porque no lo tengo como amigo Me pone I know Y yo Ay bro Entonces le pongo yo Solo buenas vibras En el suelo Madre Relájese Bueno No me diga que me relaje Ok Y yo Ay Entonces le mandé Una foto de Nacho Libre Y le puse Ok Pásela bien Y por último Le mandé otro Otro de los Pingüinitos Que se rejan Y el madre me pone Igual mi amor Madre Hay que estar muy loco Madre Hay que estar A todo esto La foto del madre Es como una vara Como así ¿Verdad? Ajá Sí, sí El madre haciendo signo de paz En la playa Y seguro medita Y Todo yo Y él Ah no Él es paz y amor En el suelo Madre Te puedes imaginar Lo loco que tiene que estar uno Para que alguien le diga Como Ey madre Tu perro andaba por acá No sé si tal vez Verdad Se te perdió No se te perdió Y no sé Y si no Todo bien O sea X Gracias por avisarme Yo lo dejo suelto Ahí tienen que llegar No ¿Por qué secuestró a mi perro Caripicha? Eso fue De entrada De entrada Pichazos De entrada Por preguntar Por expresar Consternación Por otro ser Vivo Yo le hubiera contestado Porque ya Desde ese inicio Yo le hubiera contestado Madre Porque me cuadra comer perro Aquí lo tengo En la refri Jue puta Si quiere una sopita Solo como para joder al Madre ¿Sabes? Como Madre Madre Porque me cuadran Los perros Madre Me cuadran Nada me gusta más Comer perro Madre Pero ¿Sabes qué pensé yo? Que al rato Este idiota Tal vez sí perdió A su perro Porque me dijo Que yo lo secuestré Entonces por eso No lo debe tener Debe estar buscándolo Es que él es libre bro Él es libre bro Madre Recuerden como siempre Apoyarnos en Patreon Al Chile Es una vara muy vara La que estamos haciendo Y no pasa nada Necesita de la gente Que nos escucha Y nos ve Para que siga pasando Entonces Madre La meta siempre ha sido 800 Para como que la vara Exista más o menos Por sí misma Pero verdad Que esos números Cada vez se hacen más pequeños Si no pasa nada Crecen Entonces hoy Si no lo han hecho todavía Porfa Por favor Por favor Vayan a Patreon.com Slash No pasa nada Oficial O Cómprense un merch Tenemos las camisas De las elecciones Tenemos las camisas De No pasa nada Quedan muy pocas de esas Y vamos a hacer el próximo drop Ahorita Entonces Madre 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 Es que Es que es injusto Madre Nacer perro Y que ese Madre Que le toca cuidarlo A uno Madre Que fuerte Weón O sea Hay perros Que nacen Como en un apartamento De un multimillonario Que les hereda El apartamento O la isla Y hay perros Que nacen Con un madre Que amenaza a otra gente Porque lo encuentran En la calle De Nosara Si que fuerte Y que contradictorio Que un mae Que es como Se ve medio Como Obvio Si como Pachamámico Él Verdad Que fuerte Que el mae Es como Él es libre Que es un animal Y es como un animal Que ha sido domesticado Por no sé cuántos Cientos de miles de años Ya Que necesita Y es como Súper codependiente Es como Ajá Y es como La estupidez Mae Que bicho Es más Hijo de puta Te tienen comido Mae Huevón Chile ¿Qué está pasando? Y yo no he visto ninguno Vea estos Hijo de puta Mae Pero pican Te están picando Mae Y no Pero nada más Lo siento Ah Cosa Hijo de puta Bichos Mae Ay mae Sí pero eso es súper Eso es como súper No sé Como súper Esa contradicción Es tan real Como que Es Mae Y las costas Son todo navara Yo realmente No había pasado mucho tiempo En Nosara Y es un ride O sea Esa ciudad Es ciudad Pueblo Mae Es como Una combinación Tan rara de gente Mae Porque o sea También es como La parte Como lo que era Me imagino Nosara Hace 20 años Que es como La donde vive la gente Regular Normal De Nosara Como que tienen Sus sodas Y sus bares Y sus baras En esa entras hay guiones Y es como entrar A Venice Beach California Y nadie te habla español Está tomado por gringos europeos Una Vibro cuesta 10 dólares O sea Es una vara como Ah no 10 dólares Este fue bien Mae 12 dólares Mae Mae Que huevo Mae Viera como me putie Mae Porque llego yo con Lauren A una tienda De Y vive como Bueno El que era O no sé si todavía es O que putas De Twitter Ah sí Sí hemos hablado de eso Sí 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 El fundador El Bueno no vive ahí Pero va mucho Jack Dorsey Ajá Va ahí Está el fundador De BuzzFeed Está Es que es un lugar Para billonarios Eso es lo que es Es un lugar Que right ¿Verdad? Para bi No me Para billonarios Mae Lauren y yo llegamos El primer día Y vamos a una Como un lugar A la venden unas Vibras Y veo a unos gringos Como pidiendo Vibras en el counter No sé qué Y yo como Ah bueno Ahí está Nice Y veo que tienen Segway Libertas Draft Segway Libertas Es de la cervecería Es de la cervecería Cartesional La cervecería La 7 Y yo Ah mae regalame Dos ceguas Porfa Pura vida Me compro dos ceguas Y me compro una Kombucha De las Kombucha Culture Llego al counter 24 dólares Mae casi me da algo Y yo con la media Vibra tomada Además yo como Como 24 Si es que son 10 dólares La cerveza Y yo como Ah cobrar 10 dólares Por una cegua Que cuesta 1500 fucking pesos En el super O sea si yo me voy Aquí a Mae Lo que sea El supermercado local Me van a cobrar Máximo 1500 pesos Por una hijueputa Good Miami En Golcochea Costa Rica Ve Podrías anunciarse acá Good Miami Ey Mae Yo anuncio Tienen buen audio visual Ya esto es gratis Entonces No sé por qué pagarían La vara Exacto Eh Ok Esto es otro anuncio Y este anuncio Va a ser Para Mae Daríamos como ¿Se acuerdan cuando hacíamos Anuncios como para Negocios locales Cuando no tenemos Patrocinadores Y ahora como Son popas Por ejemplo Que anunciamos en Ciudad Colón Que es muy bueno Eh No sé Vamos a Mallitos Mallitos Es otro buen negocio local ¿Alguna recomendación Que querías anunciar El día de hoy? Porque tenemos Un buen anunciante Eh La casona de Toño En Escazú Es un gran restaurante Ah sí Saludos a Mario Eh Buen mae Me lo tenía Y a mano El guachi Me lo tenía preguntar Por vos Cuando volvías Entonces si Está en Escazú Y quieren comer En algún lugar No hay mejor lugar Que la casona De Toño Eh Pueden ir ahí O pueden anunciar Con nosotros O pueden ver Este episodio Sin este anuncio En patreon.com Slash No pasa nada oficial Y apoyarnos Y asegurarse De que esta vara Siga Porque Necesitamos que hagan eso Entonces sí Por la vida Pero mae Entonces no sé mae No sé No sé Todas las situaciones En Osara Es súper complicado Ahí estoy hablando Con un mae Con un local Eh Con un local local No como suelbro Con un mae Que nació Y vivió Y creció en Osara Es una persona afuera Ajá Que ahora vive ahí Y es local Según él Eh no Es un mae Que nació Creció Y vivió toda su vida en Osara Eh y mae Hablábamos como de lo Como de la dualidad De la situación Para muchos maes Porque el mae El sma que yo conocí Tenía un negocio De bueno De tours de cuadras Que hice un tour de cuadras Fue muy vacilón Hice una turisteada Eh Ya sé Ajá Mae huevón Sí, sí, sí Vea el montón En la luz Qué pichazo Hijueputas Ajá Hay como hasta una Mae como que me dio cosa Y todo Vea Se me ilustró la piel Mae es que guapo Me han caminado por todos lados Estos hijos de puta Un montón Perdón Una vez lo oí Es una matanza Acá mae Eh Pero sí mae El Y el mae me contaba Como de la dualidad Que a veces tienen ahí ¿Verdad? Porque es como Por un lado Y el mae Le ha ido muy bien Con este negocio de cuadras Y está muy feliz Y el mae Llega más gente El mae me contaba El mae me contaba Que el mae Hacía tres Cuatro tours al día Y Dígame El que hicimos Lorne y yo El mae me dio como Un descuento de nacional Y íbamos en un cuadra Y íbamos Lorne y yo Igual Fue carillo Eh Pero el mae me contó Como Dí Llegan los gringos Y se suben todos En un cuadra Y hacen la fresada Y la vara Y el mae Se puede estar echando Un montón de harina Si hacen el tour Tres Cuatro veces al día En temporada alta Millonetas Sí weón Pero al mismo tiempo El mae me decía Como Dí Puta Eh Es complicado Porque yo Tengo una choza Y quiero vivir con mi esposa Y tengo una hija Y Dí mae Comprar terrenos carísimos Y se tuvo que endeudar En su enorme Para solo poder Comprar un terreno Y después que las Constructoras de la zona Que estaban acostumbradas A construir para Millonarios Le clavan a todo el mundo Entonces que Encontrar una constructora Que te cobre bien Y está O sea Como esa dualidad ¿Verdad? De De Puta Qué dicha Pero qué mierda Pero qué dicha Pero qué mierda Es un tema muy complicado Sí porque a no todo el mundo Le va igual de bien Y porque también Un montón de gente Está siendo desplazada ¿Verdad? Por eso Y eso es súper heavy Y también es como raro Porque al final de cuentas Sí llegan más oportunidades De brete y tal Pero creo que Llegan oportunidades De brete mucho O las mejores oportunidades De brete Muchas veces Desafortunadamente Para gente que Ni siquiera de ahí Eso es Entonces se mueve Un montón de gente También de Chepe Allá Agarrar los bretes Nuevos Y es una cagada También O sea Digo para la gente local Sí Es una cagada Viendolo Desde ese punto de vista No no Para mí sí O sea Esa es parte del tema Otra vez que me huevo Un toque Es como que los La dueña del Airbnb Donde estábamos quedando Era gringa Los dueños De la mayoría De los hoteles Son extranjeros Y los bretes Que quedan Son como de servicio Que todo bien Me parece O sea El desempleo en las costas Es enorme Y es profundo Y que haya brete May Ojalá que estén por la caja Y que estén O sea Como Tuansi Me gusta Y me cuadras Como perfecto Pero No hay mucha Como movilidad O sea Verdad Es una industria De servicio Que no te están Verdad Y por el hecho Además de que Están extranjeros Entonces Es un montón De harina Que está saliendo Del país Verdad Porque digamos El dueño De un hotel En el que yo me quedé Me contaron Como Ah es que el dueño Tiene una propiedad En los Hamptons Verdad El más no es como Que está reinvirtiendo Su harina En la comunidad local El más Y saca su harina Y se va Sus otros negocios En estado Es un negocio más En lugar de que Es un negocio costarricense Digamos que puede Venir a Bueno voy a expandir En Costa Rica Y en la comunidad Y Sí Tal vez No sé Sí Sí Qué duro ¿Verdad? Porque esa Siempre ha sido La realidad Del tercer mundo O sea Misma historia Con call centers Y barras Muchas veces Es como No sé Es Es Y es que ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdad? Porque la respuesta Claramente no es Bueno Para Pietro La respuesta claramente No es como Madre Cobrarles un pichazo Impuestos Eso para mí No es una respuesta Ahí no estás Al final del día No estás No estás Preparando a nadie Para No estás Simplemente estás como Y al final Vas a ahuyentar a todo el mundo Que va a venir acá Esa es la complicada Realidad ¿Verdad? Sí Madre Lo que pasa Muchas veces Con estos chantes Es que Madre Y donde Hay harina Y donde Hay fiesta Y donde Se empiezan a mover Todas estas varas Y empiezan a llegar Otras varas ¿Verdad? Claro Entonces se empieza a mover Como ya El narco ¿Verdad? Porque si es un lugar Como high end Y ma Sepa que va a llegar Gente Con mucha harina De toda esa procedencia A Dian También A meter sus negocios Ahí Total Entonces Nadie Hace mucha pregunta Muy poca regla Muy poca policía Muy poco control Es Ni más Solo las calles Para entrar Digamos De chantes Como Santa Teresa Y Nosara Son un despiche Ya solo eso te dice Como la gobernancia local Y la cantidad De ¿Verdad? Porque No sé Y cómo se están moviendo Las varas Y a mí Todo ese cuento De que Nosara Y Santa Teresa Y otras comunidades Como donde hay Esta dualidad De high end Y low end Y todo Tengan las calles Tan hechas pichas Me levanta Preguntas enormes Porque mentira Que no están recogiendo Un puta de impuestos O sea Si tienes hoteles Que están cobrando 5 mil dólares La noche Ajá Como no tienes Una calle Pavimentada Es Es raro O sea Es un tema Como No sé O sea ¿Qué está haciendo La municipalidad Con esa harina? Más cuando son pueblos Que tienen Una calle Exacto Es una calle Es una calle Santa Teresa Es una calle Ajá Exacto Literal Una puta calle Y hecha picha Todo el año Que a mí Eso me duele a la cabeza ¿Sabes? No quiero hablar mal De esas comunidades Porque son un chuzo Las playas son un chuzo Me parece súper tuanis Total Hasta como que Si uno se quiere Ir en el ride Chancletudo De que tuanis Que esta vara Sea un arenero Y si salgo a correr Se me mete La tierra en la cara Ajá Que parezca esa vara Todo bien Madre Pero Pero Qué puta Así decir Madre Pero Madre Me parece que también Son bares Que Madre No sé Siento que es más Como el mercadeo De estos lugares Que el lugar en sí Obvio Eso es lo que quiero decir Madre Creo que Sí O sea Creo que A mí Lo que yo quería decir Con la vara las calles Es que me preocupa Que Ese presupuesto Que tienen No lo estén usando Eso es lo que estoy diciendo No me consta Tal vez Un súper buen brete Y estoy hablando Demasiada mierda Pero Pero sí Madre No sé Pero también Creo que la idea Es como todo Madre La idea De muchos lugares Es más Madre Yo dije esto ahora Una vez Sobre restaurantes Como muchos restaurantes Son muy buenos Pero también es porque Querés que sea bueno Que la comida Te va a saber mejor ¿Me entiendes? Es como A ver A mí me encanta Ni siquiera restaurantes Puestos Yo tengo una afición Por comer En lugares más raros Posibles Entre más raro lugar Más me gusta Y Hay un puesto De pinchos Que conocí ahí En Osara Uno de los 400 Que me enamoré de la vara Ahora Si yo me pusiera Como un blind taste Como Madre Me voy a vendar Y voy a Probar Qué tan rico Me sabe esta vara Probablemente No sea tan bueno Tal vez Sabe mierda No sé Puede ser Es posible Pero esto Es como encontrar Sí, sí Entiendo lo que vos decís A mí me gusta Que las cantinas Estén cayéndose Esos son los lugares Que a mí me gustan A mí me gusta llegar Y entrar a un lugar Que yo digo Madre ¿Será que me pido de comer? ¿Será que me va a caer mal? Ajá Puede ser que me muera Puede ser que hoy No salga del baño En toda la noche Madre Precisamente Esos son mis lugares Mejor Más disfruto De lo que Así que la costilla Madre La costilla Nada más uno la ve Y uno diga Madre ¿Qué animal será este? Ajá Eh ¿Verdad? Y yo me convenzco A mí mismo Que sabe más rico así Que uno entra al lugar Y ni siquiera tenga piso Ajá Exacto Esos son los Mayitos Mayitos Ajá Madre Eso sí Y uno se enamora de Mayitos Y uno se convence Que es el mejor chifrijo Que se ha comido en su vida ¿Será realmente El mejor chifrijo Que me he comido en mi vida? No sé Pero Es muy buena costilla Es muy buena Es muy legítimamente Yo creo que sí Seguro es de perro Puede ser Es del perro Es del perro Es del perro Es de higüeprita Ajá Madre Pero Lo que iba a decir es Pero totalmente O sea digamos Yo sé que Por ejemplo El 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 ride De muchos lugares Si es más El ride Del que uno se va Y para muchos Digamos Para todos los gringos Hippies Sones Que llegan a nos hara Hippie pipies Maestra Guiones es el paraíso O sea ellos no pueden creer Ellos no pueden creer Que ellos están ahí En ese momento En chanclas En su bici Y se van a un puesto Y le meten 35 dólares Por un chifrijo Yo no saben Cuánto debería costar un chifrijo No tienen idea Pero bueno Es un chifrijo vegano Y no es vegano Porque tiene cerdo de fijo Usted no sabe La experiencia que yo tuve Justo en Nozara Madre Qué Bro Para hablar de esto Madre Yo porque yo Yo me acordé de ustedes Yo me acordé de ustedes Madre De Sara Porque Nozara Lo que está pasando con Nozara Yo nunca he ido a Tulum Pero Víbrate Como el término Tulumi Madre Me hace mucha gracia Y Verdad Porque Verdad Sí Me parece súper vacilón Verdad Estos sombreros Y estos gabardinas Y Como ser místico Y decir que uno Es de otro planeta Y toda esta vara Son varas que me parecen Súper interesantes ¿Verdad? Porque Eh Subrayan para mí Hacen evidente Como la estupidez humana Es simplemente infinita ¿Verdad? Es interminable La hijueputa No se acaba Nunca Mae Eh Entonces Mae Tulumi Mae Entonces Yo fui a esta fiesta A fin de año ¿Verdad? Eh Por Cosas de la vida Terminé yendo a este Festival Que era Targeteado Que qué loco esa vara Eso es muy loco Costa Rica es buenísimo Enmercado Mae Targeteado a gente de afuera Sí Yo ahí no había un tipo Ajá No Entonces mae El día había gente De todo el mundo Pero había mucha gente Como Mae Como de New York Como gente Que breteaba Como en la bolsa Ajá Y como otra gente Como Conocimos a una mae Que trabaja en Twitter También un mae loquísimo Que era como El mae era como La voz de los audiobooks Era un mae loquísimo Que tenía como una cámara Que filmaba Y interpretaba Las varas con AI Y hacía unas animaciones Loquísimas Y era Qué es Piche mae Bueno Gente loquísima Tu luminati Que llegaba A transformarse Y a disfrazarse Es cosplay A drogarse Es cosplay Ajá Sí Exacto Totalmente Es como Sí Es como Pensar Es como Ah mae Ya pasó Halloween Pero hagámoslo de nuevo Es cómic con Para Puechamámicos Es lo que es Es literalmente Lo que es No sé Cuál es la relación De Esta vara Con la música electrónica Pero está No sé cuál es Pero existe Ok Ni la fiesta La droga Seguro Sí la droga No sé Eso es Simple y sencillamente Entiendo como La relación entre Como entre Droga y música electrónica Máe Porque simplemente Es una vara Que ya pasó En la historia Hace muchos años Es un Ben Diagram Y es como En esta película De 25th hour party people El más dice Como I don't know If the drugs Were made for the music Or the music for the drugs Una pincha así Es como Ok Como que Simplemente En esa escena En ese momento Que empezó esa vara Como el post punk Y no sé qué Y la música electrónica Y el synth pop Y esas pichas Como que simplemente No sé Siempre todo el mundo Ha sido un drogadicto Supongo Nada más eso Claramente Pero entonces De eso A pachamama Y vestirse Y al mismo tiempo Ser banquero No sé Como funciona Es que es un Ben Diagram Muy fácil Que es como Tienes por un lado Como creencias raras Que non conformistas Digamos que No tienes cristales Y zodiacos Y el más allá Y tarot Y todas esas varas ¿Verdad? Entonces tienes de este lado Después de este lado Tienes droga Muchísima droga Enormes cantidades De droga Ajá Así Pichas de ketamina Montón De ketamina Y MDMA Y Tusi Perico Y nada más Montón de droga Después de este lado Tienes sombreros Y gabardinas Y todo eso Palosanto Palosanto Toda esa vara Y arriba tensarina Mucha plata Muchísima harina Que viene Que viene a ser algo Súper dañino Para el ambiente Exacto Y para todo lo A esta otra Círculo Ajá Que vos Predicás Exacto Y tratás de ser Que es electrónica El último Y en el centro De todas esas varas Está Nosara Y Santa Teresa Y todo bien O sea No estoy diciendo Que tiene nada malo Es nada más Un análisis objetivo Es nada más De la situación Lo que puede ser Que sea ¿Qué es? Tal vez es Ajá O sea Pero bueno En fin Entonces Maestra En una de estas fiestas Yo verdad Ahí como siempre Nada más Como tomando Mis tragos Y como observando La vara Y era muy tuanis Porque era como Me imagino que debe ser cerca Donde queda este restaurante Coyol Al que ustedes fueron Que supuestamente Está muy tuanis Porque la vista Es muy hardcore Son como Estás en Guanacaste En Nosara Pero en la montaña Entonces al puro final Se ve el mar Pero todo es súper verde De verdad Y montañoso Y estábamos ahí Y era como El momento del atardecer Y llegan como Uno de estos No sé ¿Qué era? Pero claramente Era Sí Ajá Mucha harina Ajá Círculo superior Ajá Me hizo mucha gracia Porque el mae parecía O sea Físicamente El mae se veía Como la versión Neoliberal de Jesús ¿Sabes? Como este mae Este mae Que surfea Porque nadie entiende Por qué Jesús Era como un mae De ojos azules Blanco Macho Surfo De barba Ripeado Sí, sí, sí ¿Verdad? De metro ochenta y cinco Ajá Sí Ajá 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 Este mae Así Bueno En sus pantalones blancos Obviamente Y como Un chalequillo O lo que sea El mae llega Y está como Hay como un mae Poniendo música Y la vara Y hay como este mercadito Y la gente está como Viendo varas Y tal Y gente por ahí Hablando y tomándose Un trago Y verdad Mae Y el mae decide Sentarse Como Como que ahí está Toda la vista Para allá Y aquí está como el DJ Y aquí hay gente Hablando y tomando Y aquí hay un mercadito Y no sé qué El mae se sienta como aquí Como donde justo Donde está la vista Donde se ve el sol A sentarse A ver el sol Porque supongo que Él no come Y se alimenta De los rayos del sol Entonces Se sentó como ahí Como a meditar Alimentándose De los rayos del sol Claro Y Lo que yo pensaba Era como Mae ¿Será que a este mae Se le va a quemar Las retinas de los ojos? O algo No, ya estoy chegando Pero no Lo que yo pensaba Era como mae Guau Estoy en el lugar equivocado Ajá Como Te sentías out of place Ajá Y yo nada más Esa hora que uno ve Y vuelve a ver Así esas varas Y yo nada más Empezaba como A tomarme Mi whisky Como Ay no A dos por hora Y la baja Y verdad Y Y mae Vuelvo a ir A mi huila Y la madre Tiene una cara así Como de depresión Como Maldita Maldita Así maldita Y yo Madre ¿Qué te pasa? Es como Madre Siento que esta gente Están pura mierda Y yo Y me cagué en risa Y yo como Madre Estás en el lugar correcto Con la gente correcta Ajá Y yo como Guau Por lo menos Por lo menos Te tengo a vos Que he dicho Que estamos Madre A mi me pasó Que estábamos En el Estábamos ahí En caminando Por el ¿Cómo se hace? El hotel Loquísimo El Guilde de Iguana Que es súper grande Y súper bonito Lo que sea Y Había un puesto Que vendía como Batidos y varas Y que vendía Batidos de proteína Y yo como Vamos Entonces fui Me fui a comprar Una vara Y el mae Que me atendió Dí obviamente Me fue como Mae No pasa nada Y eran dos carajillos Dos maestros Que Y yo como Ah mae Sí Que es pura mierda Y el mae Empieza así como Dí como A joder y chingar Pero fue súper vacilón Porque yo venía como De Como de hacer Puras gringadas Todo el día Con mis suegros Y la vara Y no sé qué Y en eso nada más Llego Y el mae Es como ¿Qué crepicha? ¿Cómo va la vara? Y el mae Súper buen ride Ajá Y en eso el mae Me cuenta como Mae Yo una vez lo vi Me empieza a contar un cuento Que el mae Nos vio Haciendo entrevistas En la calle En escalante Seguro para las elecciones Pero que él y los amigos Estaban muy hasta el culo Entonces es que Muy perdidos Entonces que el mae No podía Que el mae Quería venir a hablarnos Pero que el mae No sabía que no iba a poder Si ni picha Entonces que el mae No sabía qué hacer Mae Empiezo a cajar yo En eso Y en eso Volvón de mis suegros Con el smoothie ¿Qué fue esa interacción Como de 20 minutos Que acaba de tener Con este mae Y con mae Eso había sido Una interacción muy tica Que acabo de tener Ahora ya podemos volver A Tulum, México Pero Pero si nada En realidad en general Son lugares chivas Nada más como que Son lugares Es complicado Es rara la relación Que hay con 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 esos lugares Y creo que uno Como costavicense Casi no Casi no van ticos O sea Yo siempre pregunto En los restaurantes Y en los bares Y en todos los chantes Como mae Es como que casi No vemos ticos Es Casi que empujado Por el extranjero Sí No hay mucha gente Que Que se ha ido a vivir allá Desde hace años Y tal Está También malvideada Con el tema O sea Y esta hora Que estamos chingando Y todo Obviamente Hay un pichazo Hay gente Que no es así Muchísima gente Que vive ahí Desde hace años No es así Para nada Yo tengo un copa Que vive ahí Desde hace unos años Y al maestro Ha ido súper bien Como cambiar Ah bueno Luis Sí Muy rato Mae Dí sí Al maestro Ha caído súper bien Como Jalar ahí A la playa Y como llevar Este ritmo de vida Aparte que Tiene Tuve el chance De estar O sea De estar Breteando en una vara Que siempre le ha gustado Que se pone la foto Y la vara Entonces Mae Dí no Todo bien Todo bien Por ese lado Mae Cambiando de tema Un tema Un tema que ha salido En Costa Rica En la última semana Ha sido muy controversial Que quería comentar Es Toda esta ley De 4-3 Ah De los días de brete Bretear 4 días Yo breteaba así ya 3 días 12 horas al día Entonces no entiendo O sea No entiendo No entiendo Pero Lo que yo no entiendo Es que es lo que están cambiando Porque si no le dijera al jefe Como mae Yo quiero hacer eso El jefe no te podría decir que sí O es ilegal Que el jefe tenga esto Me parece que Sí Ilegal Tal vez hay algún Se está quemando esa mierda ¿Verdad? ¿Verdad que usted huele? Huele como a hule Plástico quemado ¿Verdad que sí? Como a petróleo Sí Petróleo extraído Del centro de la tierra Volviendo al tema Ah sí Te pregunté Que si Que hace uno Si uno ya quisiera eso O sea Que es la parte nueva de la ley No sé Mae Si te pagan Si te las pagan Como horas extra Pero entonces Porque creo que Como máximo en un día Puedes trabajar como 10 Estoy hablando picha No sé Debe haber como Ciertas condiciones Y excepciones Y No sé Pero yo sí Yo no trabajaba así Yo trabajaba 10 horas Ok 4 días 4 días Sí Y mae Yo sí era un hijo de puta Mae Yo en ese brete Tal vez no debería contar esto Pero vale picha Bueno Esto fue hace muchos años Esto fue hace muchos años Cuando se habla Una más Por favor No hago un clip de esto Ok Ok Mae Este En ese brete Dime Era Trabajaba 4 días Y tenía Pero trabajaba sábados Y tenía Domingo, lunes y martes libre Dime Obviamente era una verguiada Excepto sábados Que no había brete No había nada de brete Y mae Todo el mundo veía películas Y además iba un equipo reducido de gente Mae Nada más Ah yo me acuerdo De estos cuentos De ese despiche que se hacía los sábados Ajá Y entonces yo mae Tenía la U a la par Y mae Como no había brete Y no había nada que hacer Yo mae Pensé que era muy sabio Matricular igual los sábados Y agarrar mi hora De almuerzo Para ir a la U Y que me cubrieran ahí Mae Mis compas de la U Eh del brete Como una hora Y medio de llamadas O una hora O lo que fuera Y eventualmente ¿No te agarraron? Sí Como un año después Ajá Ajá Pero no te agarraron a vos Por vos No te agarraron a vos Porque estaba Me agarraron a mí Porque había una compañera Que tenía un novio Que también breteaba En la misma empresa Que no breteaba sábados Pero el mae Llegaba ahí a marcar A ver películas Con la güila A apretar Qué buen ride Entonces un día Estaban apretando Los mae Y llegó como un supervisor Y D los vio Y entonces revisaron las cámaras Y cuando revisaron las cámaras Vieron que yo no estaba Qué cagada Era un man ride Mientras lo tuviste Mae era un brete Que en realidad A mí me tenían farto Era terrible Pésimo brete Que me permitió pagarme la U Eso fue súper bien Súper Mae sí He visto muchas Como discusiones Y conversaciones Del tema Como interesantes Y no he querido Como exteriorizar Mis pensamientos Al respecto En la plataforma pública Llamada Twitter Porque Es cansado Es como Es como Es como Ya hay toda una posición Que todos los carajillos Como frenteamplistas De izquierda Tomaron Trabajo para todes ¿Cómo es? Trabajo para todes Más 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 dinero Es como Más plata para todes Más trabajo para todes Redistribuyamos Produzcamos todo Redistribuyamos todo Algo así es Todde Todde Redistribuyamos ¿Ves? Eso fue raro Pusieron trabajo para todes Pero no pusieron Redistribuyamos todes Dijeron Redistribuyamos todo Casi seguro ¿Qué es masculino? Bueno Puede ser Ya nadie sabe El punto es Que Eh Y un anuncio de verdad Es que Tenemos un merch No pasa nada No quedan muchas cosas Quedan muy pocas De hecho Pero hay tazas Hay pines Hay stickers Y hay dos camisas Que nos quedan Que es la camisa De Las elecciones Que es una cagada de risa Y la camisa De no pasa nada general Que también es muy chusa Estas van a ser Las últimas veces Que salen estas camisas En no pasa nada Entonces vayan a Shop.nopasanada.com Y cómprense las que quedan Son 17 camisas Que quedan Cómprenlas hoy Por favor Esa vara ¿Verdad? Y me quedé pensando en eso Me quedé pensando en eso Y quiero hablar de eso Ahora un rato Pero no quiero Que sea un tema Económico-político Me quedé pensando Como muchas conversaciones Que la gente estaba teniendo Es como madre Yo no veo nada de malo Otra gente levantó Un red flag Y fue como madre Y Puta Man Cago en estos bichos El madre era como Puta al rato Ah eso va a ser Lo que huele Estos madre deben estar Metiéndose en la luz Y quemándose Claro Ojalá se quemen todos Madre El madre Mucha gente está diciendo Como madre Es una cagada Todo bien si vos querés Trabajar 12 horas 4 días 3 días de descanso Que cagada Si Te obligan Si tu vete es Coma Queremos clavarte 12 horas de vete En la vara A mí Bueno a mí es gracia Porque la conversación En muchas partes del mundo Es como trabajamos 4 días a la semana Pero las mismas horas O sea Muchos lugares del mundo Están reduciendo la jornada Y viviendo más eficiente Exacto Nosotros nos están clavando Lo mismo En los días Yo en lo personal Lo que me quedé Pensando Yo llevo Ya dos años De bretear El otro día saqué El promedio Entre 85 y 90 horas A la semana Es como Trabajo De 12 horas 6 días a la semana Y el séptimo día Normalmente hago mediodía El domingo A menos de que sea Una vara extraordinaria Como que estoy Preciando en la playa Con mis suegros Ahí trabajo Como 6 horas Y empiezan a cagar La vara es como Que Yo entiendo Las situaciones Como ese El ejemplo De no pasa nada En específico De otros emprendimientos Creo que es muy diferente A la conversación De trabajar Para una empresa Como creo que son Dos temas Totalmente separados Pero A veces Como que en esas conversaciones Me pregunto Si muchas De las personas Que están teniendo Ves Creo que se están quemando Como en la vara Como No sé Cómo Y es una vara Que verdad No sé cómo No sé cómo Bretear menos Y tener Los mismos resultados Como porque El otro día estaba pensando Como bueno Nosotros al final del día Como que Nosotros Producimos O sea No producimos camisas Pero producimos contenido Y si el contenido No se fabrica No se manufactura Si el contenido No aparece En internet Entonces no tenemos Nada que Presentar Y si eso No se hace Digamos Yo literalmente No agarro la vara Y la Hago ¿Verdad? Entonces no existe Y yo me pregunto A veces ¿Qué tanto Será ese el caso Como para O sea Cómo hace la humanidad Para trabajar menos ¿Verdad? Si Yo estoy de acuerdo Yo Desearía trabajar Dos horas a la semana Pero Cómo hace Cómo va a hacer La humanidad Para moverse A estas Modalidades En las que Podemos trabajar menos Y tener un output De varas Porque la sociedad Necesita muchas varas No necesita Cree que necesita Pero Produce muchas cosas ¿Verdad? Entonces yo me pregunto Cómo hace uno Para Lograr el mismo output Trabajando menos horas Si En el caso Por lo menos De la producción De algo Digamos Como en el hecho No sé Y estos contenidos Es una vara Muy abstracta Pero digamos Si estás haciendo Camiones Camisas Vegetales O sea digamos Si el mae que recoge Los vegetales No recoge Los vegetales Y nadie más Va a recoger Los vegetales Por él Entonces los vegetales No se recogen No sé si eso tiene sentido Mae yo creo que esto Aplica más Como a otro tipo De bretes Como de oficina De No sé mae No sé Sí, sí, sí Como busy work Ajá Y tal vez No como busy work Sino como Pero bueno Sí, en parte Sí, huele más Mae Estás haciendo cortocircuito ¿Verdad mae? Sí, mae ¿Qué hacemos? Mae ¿Será que lo apagamos? No, no Imagínate Si se prende un fuego Qué vacilón Sería como El pistol Que ya ahora Que estoy en teledotriz Una vez De combustión Ajá Vamos a decir Qué es eso Ajá Ok Veámosle Sigamos ¿Pase algo? Mae Lo que va a estar es Uy, vea ahí humo Véalo aquí Vea el humo ahí Saliendo de la vara ¿Lo ve? No Man, muy Vea Véalo aquí ¿Lo ve? Sí, pero ¿Dónde está saliendo ese humo? No sé Wow Los más aquí Nada más Fumándose el plástico Lo que si hubiera Se ha vivido Era La alfombra Mae Pichi Ay, ok 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 No sé ni ¿Qué estamos hablando? Y mae Yo estaba hablando De jornadas laborales En Costa Rica Y estamos fumadísimos En plástico Pero Sí Mae, es un buen momento Para recordarles Que vayan a Patreon.com Slash No pasa nada oficial A donde nos pueden ayudar A comprar un hijo de puta Rótulo nuevo Eh ¿Verdad? Porque los rótulos No crecen en las jornadas De cuatro días Mae, sí, no sé O sea A ver Para recapitular Me da un toque de miedo Que Las corporaciones Se abusen De la gente ¿Verdad? Que necesita los bretes Y le digan como Ah mae Sí, claro Vamos a tener breteando No sé 12 horas Y porque Ajá Porque Porque temes No porque querés Eh Y Y sí, no sé Pero no sé También no sé Como quién Creo que puede ser Para puestos muy específicos Ajá Como para estudiantes O algo así En call centers De nuevo Que tal vez le sirve Como Tener ese día Entre semana O como sea Libre Para poder matricular En la U O alguna hora así Yo me pregunto ¿Qué tanto más En un brete normal Digamos Un brete regular Una hora Seminormal ¿Qué tanto más Estás haciendo Con esas otras Cuatro horas? Yo creo que más bien Va a haber más Como burnout No, ni siquiera Burnout O sea, como menos eficiencia Si vos sabes que tienes 12 horas Para hacer tu tarea Todos los días Te vas a decir Bueno, madre Ahí voy Un clic Clack Por eso para mí Tendría más sentido Que fuera simplemente Un día menos Sí Como para que sea un incentivo Y que tal vez Ese Ese día libre Sea como Un acuerdo de confianza Como En el sentido de que Bueno, madre Si puedes terminar Todas las varas Que tienes que hacer Tienes un día Libre a la semana X Pero si no Dí, madre Si necesitas trabajar La mañana O media mañana O mediodía O lo que sea Dí, madre Es tu responsabilidad De terminar esto Es que me parece Eso es el esquema De trabajo Que tiene más sentido Es, madre, mira Estamos contratando Para Estas varas Y entonces Dí Hace estas varas Si las puedes hacer En media hora Porque vas a hacer Madre Que tamina Y perico Y hacer una combinación Rara Y, madre Terminas todo Media hora Fabuloso Si te toma dos semanas Pero yo creo que Hay un sentimiento Muy humano Como de que Si no Está Tu empleado Ocupado Como ocupado Como Están como Desperdiciando tu harina Que eso para mí Es como No sé Es como Puta Estar ocupado No necesariamente Es ser eficiente Estar ocupado No necesariamente Es estar haciendo Un buen brete O sea Yo me puedo ocupar Haciendo un montón De estupideces Todo el día O sea Sí, sí Mandando emails A No sé A Corea del Norte A ver si me responden Por una entrevista Eso no significa Que estoy usando Mi tiempo bien O sea ¿Me entendés? Pero creo que Para muchas personas El estar ocupado Es como el equivalente De Soy un buen manager ¿Verdad? Porque también hay muchos De esos bretes Como en nuestra economía Hay un montón de gente Cuyo trabajo es Como Reduce asegurar Que otra gente Haga sus trabajos Ajá Y si esa gente Ya terminó Y este man No tiene nada que hacer Y justificar su brete En cada día Es un poquito más difícil Yo estoy en esa posición Me parece tan O sea En la posición De que he visto a alguien No tener brete Del todo Y no hacer nada Y yo nada más Y yo nada más Como Pensando Como Y mae Usted no tiene trabajo Usted no bretea Ajá Usted nada Usted no Nada Usted viene a janguear Al brete Ajá 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 A janguear al brete Y gana un pichazo Más de línea que yo Y el mae es como Ya hizo eso Ajá Exacto 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 Y eso es Eso es Eso es Mae para mí Eso es como La Es una estupidez Es una estupidez Y eso es Porque las compañías Mae hay muchas varas Como de la De la estructura Corporativa Que se heredan En sistemas Como mae Y montó una compañía Entonces contratar a estas personas Estas personas van a hacer estas varas En lugar de repensar Y decir ok Cuál es el mejor approach Cuál Cuál es la forma En la que Logramos hacer más cosas Con menos gente Que gane más harina Tenga mejor balance de vida Trabajo O sea La verdad Es como No sé Es Esa es la vara Mae yo creo que Día Han habido muchos experimentos Ya donde reducen la semana Cuatro días Y la gente es más eficiente Porque Yo creo que la realidad es O sea Creo Porque nunca en mi vida He trabajado en una oficina Siempre he trabajado En trabajos super raros Pero yo me acuerdo Lauren O sea Lauren Dima no sé Lauren a veces pasaba Ocho horas en la oficia Haciendo nada Y llegaba a la casa a retear Y después de escenar Es como Tengo que terminar Una vara del brete Porque hoy no hice Absolutamente nada Y yo Dí Entonces ¿Para qué ¿Para qué fuiste hoy? O sea Mejor te hubieras quedado acá Hanguiamas todo el día Igual haces el brete en la noche ¿Me entiendes? O sea Es como Pero es que en ese momento Antes de la pandemia Y tenías que Ir a la oficina Era toda una vara Y tenías que estar Sentado en tu escritorio Haciendo la mímica Presencia Ajá Acto de presencia Y es como Madre Madre Sí No sé Yo por eso siempre He tenido La costumbre De ser medio antisocial Como Audífonos Y poner como La música más Satánica Ed y onda Que me encuentre Porque me ayuda A concentrarme Como nada más No escuchar nada Además de gritos Madre Me ayuda un montón A concentrarme A hacer lo que tengo que hacer Porque si no me cuadra Como Ese sentimiento De como Ajá No terminé esta vara Como que a mí me cuadra Como Ajá Me dieron esto Terminé esto Ajá Ajá Como ir terminando 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 Esta vara Ya no quiero salir Una de esta picha más Como que es una vara Pero en el buen sentido Como que es una vara Que me motiva Total Como ir terminando Tareas Es súper tuanis Es súper satisfactorio Los seres humanos Nos satisfacemos por Más es la que La Pero todo esto Que acabamos de hablar Ajá Para este mundo No aplica Ah no Esto es un despiche Aquí nunca se acaba Esto es un despiche Es súper raro Madre Sí Es duro Es difícil Y también El contexto Creo Sí claro Sí claro Nada más Madre Esa realmente Es la mayor vara Madre Yo creo que Este país Es demasiado No no creo Sé que es demasiado Pequeñito Madre O sea Es demasiado Pequeño Madre O sea Es demasiado Es demasiado Pequeño Lo otro Dicimos como El per cápita Y si uno analiza Que digamos El 98% De nuestra audiencia Es de Costa Rica Entonces En ciertas cosas Lo que estamos haciendo Era Welcome to Chepe Y era como que Si un episodio De Welcome to Chepe Recibe 10 mil vistas En el contexto De que lo están viendo Solo ticos Con la cantidad Con la cantidad De gente que hay En Costa Rica Si extrapolas eso A si fuera un programa De noticias De Estados Unidos Con la población De Estados Unidos Son como 300 mil Vios por episodio O sea La asociación Ajá Por la cantidad Por los 5 millones De ticos que hay Comparado a los 300 millones De putos que hay En Estados Unidos Y eso es muy loco O sea Pensar como que Realmente El impacto Que tiene el show Si es mucho más grande Pero como No hay una vara Que te Acomode Este país es más pequeño Entonces las views Valen 3 veces O 4 veces más O 10 veces más Entonces Hacer esa extrapolación Es como tener Un episodio De Un noticias Estado en 340 mil personas Por la cantidad De gente Entonces cuando un video De Welcome to Chepe Lo que sea Llega a 50 mil A 100 mil Clip Un clip O lo que sea Es como que lo vieran Como varios millones De personas En Estados Unidos Es muy loco De pensar Si que right Pero acá la gente Cree que Uno va a sacar Un millón de vistas Por episodio Y es como Aquí no existe Ese mercado Si es que es muy difícil Bueno Excepto cuando Diego Se cagó en aquella Cuenta Wow Pero bueno Y eso fue en TikTok Pero eso fue Eso llegó a Se hizo esos números Porque llegó a México Y a Colombia Ya México Es el Tiene más O sea Más porcentaje Que Costa Rica O sea México, Colombia Y Costa Rica de tercero Que es donde Te das cuenta Como ah ok Ahí es donde Están los números O sea Claramente Cuando Navarra Llega a México Y que le dio A un millón De personas Es como que Si revienta De ahí lo vio Que x O sea No lo vio nadie Aquí lo veo Un millón de personas Y es como Que putas Madre Todo el mundo Por eso es que Es tan raro Cuando hay Personas que Sacan millones De views Y es como De donde O sea Pero bueno No sé En fin El otro día Tuve una interacción Ayer Anoche Tuve una interacción De esas Que a veces Estabas diciendo Medio raras En una MPM Ajá En la noche En la pura Pura noche Sketch Ajá Llego un Madre Si yo Estoy buscando Serial Madre La verdad es que La verdad es que Madre Quería Un serial Específico Ok Y Madre Fui al Fresh Y no había Y me putié Y dije Madre Aquí a los 50 metros O 25 metros En una MPM Que es Básicamente La misma vara Manejé la MPM Tampoco estaba Y Madre Estaba como Ambrándome los cordones Muy decepcionado Y triste Y en eso ¿Qué serial era? Solo para aumentar la historia Ajá Llego un Madre Exacto Llego un Madre Y yo Todo pigiado Y es como Madre Este es el de No pasa nada ¿Verdad? Y yo Sí Madre Buena nota Ah Madre Pero diga a mi Navarra ¿Usted es de Santana? Porque yo pensaría Que usted es como Escazú Más bien Y yo ¿Qué significa eso? Y yo Madre Ni siquiera Esa fue mi respuesta Como ni siquiera De ninguno No estoy pasando Por aquí hoy Sí es como Madre ¿Qué? ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Yo no hay como Bueno Madre Tuanis Porque Verdad como que Yo Sí ya no hay nada más Que decir ahí Yo como Madre Me mataste Weón Desde el inicio Como Todo a mí Como Wow ¿Qué significa eso? Me agarraste un mal momento También Como que Ajá Sí hay interacciones Interacciones Hay interacciones Interacciones Madre Sí no sé Creo como que Sí no sé O sea entiendo De dónde viene Como Este Esto lo hemos hablado Un montón de veces Entiendo de dónde viene Como el recelo Y tal Como Usted es un privilegiado Y usted es verdad Y tal Lo entiendo Lo entiendo Me lo paso por el culo Madre A mí me da Mucha cólera Porque es como Soy de Barrio Pilar Hijo de puta ¿Qué quiere que Que suelte esa ¿Verdad? Es como ¿Qué pichuas Esa naves? ¿Qué quiere que lo puse? ¿Guardes esta? Es como Es como Ve esta lata de atún Que está afilando Quere pich Llévesela Madre Es como Madre Es como Madre Usted no sabe nada De mí Ni de dónde soy Ni de dónde puta Salí Como mierda Como deje estar Asumiendo cosas Ni el momento Que estás pasando Ni nada Nada Absolutamente nada Entonces mucha cólera Porque es como Obvio A mí me pasa A mí me pasa A mí me pasa Todas las semanas De mi vida A mí me dicen Madre De todo O sea Cada vez que Alguien se putea Conmigo Siempre es como Chiquito pipi Chiquito papi Mami La otra día Leí A este Madre Que el papá Le compró Un podcast Y yo como ¿Cómo se compra Un podcast Bro? O sea A ver Entiendo que Me acusaran De que no es el caso Que me compraron El equipo Para hacer el podcast Pero No sé Cómo Tengo un guionista O sea Tengo una bar aquí Y un madre Que me está alimentando Qué decir Para que la gente ¿Verdad? O sea Es como De todos El switch Ah bueno Sí Toda la gente Que está detrás De De Oficina Loren acaba de entrar A decirnos Que mamá Me va a llevar el control Me va a llevar el control Y creo que no pueden salir De la choza Literal Es como Mamá No Pero Yo Y esa barra O sea Ya aprendí como que A veces Si me jode Cuando estoy comiendo Mucha mierda Me jode mucho Pero no No dejo que me llegue Más Y tampoco A ver Una barra que nunca he querido hacer Como nunca he querido Como Como responder Como Madre mía La realidad Es que Es como No vale la pena No vale la pena Porque esa gente Ya tiene una idea De lo que uno es Y Madre yo he pensado esto Es Es mucho más fácil Acusando a otra gente De que todo lo que tienen Es porque se lo regalaron Que asumir Que tal vez Una persona Chile se está matando Por algo Y eso no es para decir Que Todo el brete Que se hizo conmigo Que eso si me lo regalaron De mandarme una buena En cole Mandarme una buena Como que Eso obviamente Me lo regalaron Yo tenía Menos de 18 años Eso si me lo regalaron Pero Y que me crearon Un ambiente Semi-estable Y que Viví una vida muy bonita Y vivo una vida decente Pero eso Verdad Y obviamente Todo eso Genera A la persona Que eventualmente Llega a bretear Por algo Obviamente nadie Nace de un huevo Y aparece Y existe ¿Verdad? Pero esa barra A veces uno la presiente O sea no sé Y tampoco Pero tampoco sé Como que Pero es que tampoco Nunca va a ser Como suficiente Nada Exacto Nunca es suficiente Nada Es como Madre El otro día Tuve una interacción Que yo como Madre Porque me estaban Como diciendo eso Después de una pregunta De que A qué colegio fui ¿Verdad? Que es la clásica ¿Verdad? Yo puta Tengo 31 años Y sigo contestando Esta barra O sea Me voy a O sea me voy a morir Con esta barra Esta barra ya Es como un estigma Del que no Me voy a poder salir De esta mierda Nunca Ajá Y madre Entonces lo dije Y entonces fue Como toda esta barra Y entonces ya La conversación Del privilegio Y tal Y yo sí Ajá Sí Entiendo De qué está hablando Etcétera ¿Verdad? Tal y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Y yo como Sí no Madre Y es que Di también gente Que llega a sus colegios O tal Porque Di Madre Pasó que Di Tu tata se fajó Y capaz Y hasta la pasó mal Y comió mierda Para que pudieras Salir de ahí Los últimos Dos o tres años De colegio O una picha así No sé ¿Sabes? Capaz A nadie se le cubre eso ¿Verdad? No sé No sé Pero bueno Entonces Es como A veces Yo creo que la gente Piensa que los tata De todo el mundo Se ganaron la harina Por la lotería O algo O es como ¿Me entiendes? O sea Es como Y entonces Yo como Sí no Madre Yo estudié acá Y me pagué la U acá Y Y estuve en la UCF También Y me compré mi carro Y Aquí sigo intentando Sobrevivir A pesar de que Hacienda me trata De clavar Ahí vamos Ahí vamos Por dicha Lo hackearon Todo está mejor ahora Sí claro Todo está mucho mejor En los últimos meses Estoy chingando Pero no Lo que Verdad Como que Le conté un poco Para que tú Tenga un poco de contexto ¿Verdad? A la hora de como Eje metir juicios Ajá Exacto Yo como Verdad Ajá Como Y es como Ah sí pero Es verdad Es como Ah sí pero Dí no tienes que mantener A tus papás ahora No sé qué Ah bueno Ah no Ah no 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 Nací en Costa Rica Y no en Siria Y no me cayó una bomba A la par en la casa Poco Como que No sé No fui reclutado Por una guerrilla Tampoco Es como que Y entonces siempre Es una competencia En miseria Era una vara Siempre Sí al infinito Es una competencia Es que hasta dónde Llega el punto Y además es como Bueno ¿Quién sufre más? O sea Uno se podría meter En temas Bien gnarly O sea Yo no sé ¿Verdad? Es como ¿Qué tan denso Quieres ponerte Hijo de puta? Vamos a darnos De pichazos ¿En quién? ¿Verdad? Es como Bueno Yo pasé De los 6 a los 12 En hospitales de cáncer Y después a mí Me ponen El carejillo Que tribalizó El cáncer Comparándolo Con las elecciones Sí tal vez Porque para mí El cáncer Se volvió Una vara Medio trivial Porque pasé De los 6 a los 12 Con mi tata En hospitales de cáncer Dos veces Que le dio cáncer Tal vez Una paredendea Como tener Un sentido del humor Después de que Ves que alguien Se muere Enfrente tuyo Varias veces ¿Verdad? Entonces se vuelve Como una competencia De Vamos a entrar A años de pichazos A ver Como quién Ha sufrido más Porque podemos Ver y poner Las cartas Sobre la mesa ¿Me entiendes? Entonces Es una estupidez Y todo el mundo Sufre de formas diferentes En circunstancias diferentes Porque lo peor Lo peor Que te ha pasado a vos Es lo peor Que te ha pasado a vos Es que eso es O sea lo peor Eso es Es que lo peor Que te ha pasado a vos Es lo peor Que te ha pasado a vos Vos no podés Experimentar O sentir el sufrir Que no te ha pasado a vos O sea vos A ver ma Yo estoy seguro Que hay gente Que nació Y como Disnieto de un Rockefeller Con cientos de billones De dólares Según la cuenta banco Y lo peor Que le ha pasado En toda su vida Es como que El helicóptero Se quedó sin gasolina De camino a los Hamptons Y el madre Tuvo que agarrar el carro Y irse manejando Cuando el madre Quería agarrar el helicóptero Me imagino O sea verdad Como que debe haber gente Un príncipe Saudi ¿Me entiendes? No sé Como que el madre Se despertó un día Y madre No sé El madre Que quería asesinar En Nueva York No lo mataron Y el madre estaba como Picha ¿Cómo no mataron al madre? Que yo quería que mataran Exacto Que verga madre Se cagó mi día ¿Verdad? Debe haber gente así Pero eso es lo peor Que le ha pasado a ese maje Ese maje no tiene Un marco de referencia De nada De que es Otro sufrimiento ¿Verdad? Que es No sé Pete Davidson Este actor Comediante Que el Tata Que el Tata Se murió En 9-11 No sabe Qué es eso Y Pete Davidson No sabe Lo que es No sé La historia De nosotros No sé ¿Me entiendes? Es como Sí, sí No hay punto de comparación Con nadie En nada Nunca Porque la experiencia Es muy relativa A cada quien Piencia única Y personal ¿Verdad? Sí Es una vara social Que es un problema Como que Ha premiado A todos Supongo Como a toda la sociedad Y por eso Parasite Total Toda esta vara ¿Verdad? Es como Dice, suena Como que hay cierta Dice, cierta vara De fijo No sé A ver Y yo lo entiendo O sea Sí, obvio Hay gente como mierda Es que A ver De que hay gente como mierda Hay gente como mierda No hay está Negando la existencia Y sí La vida es injusta Y sí Mucha gente empieza con Un pichazo menos Y hay gente que empieza con Un pichazo menos Y lo que sea Pero es que Al final de cuentas Creo que el problema Yace en compararse Como, madre No hay comparación Con nadie Nada Nunca Nada Nada No, es que no se puede Madre, yo pensé Yo pensé Que, no sé Que yo Madre Es que, madre La vara de compararse Es tan Si uno dice Como yo pensé Que yo iba a estar En tal lado A tal edad Madre, todo se vuelve Muy oscuro Y muy feo O sea Es una vara Bien fucked up A menos de que seas Doctor abogado Que tú No, y capaz Estás mamando Bueno, sí, también Capaz estás como Maldito Porque Madre Te contaron toda tu vida Que eso era lo que Tenías que hacer Y llegaste y lo hiciste Por idiota Porque nunca te lo cuestionaste Y ahora estás comiendo Mierda Viviendo una vida De verga Total, madre A ver, yo tengo compas Madre Que no sé Que se grabaron conmigo Mismo año de la U Estudiamos exactamente Lo mismo Y tengo un compa Ahorita en Polonia Que es el Director de foto De todas las varas Más pichudas de Polonia O sea Madre, en Polonia Se graba todo en Europa O sea, el madre Comercial de Adidas Comercial de Porsche Comercial de Fiat Madre, yo me cortaría El huevo izquierdo Hoy enfrente en cámara Para estar haciendo Lo que ese madre está haciendo No que no me guste Lo que estoy haciendo yo Pero o sea, ¿me entiendes? Es como Pero no es una vara Como de No puedo comprar También lo que yo hago Es chivísima Y disfruto muchísimo Hablar con vos acá Y disfruto muchísimo Que por alguna razón Logre sostener esta vara Y un día estamos acá Un día estamos grabando En otra vara Y no sé Creo que Al final del día Esa vara Te pudre por dentro O sea Sí Más allá de que tengas Una realidad Súper oscura Y súper densa Que yo sé que muchísimos Problemas costarricenses Hoy sufren de Madre, no sé El otro día leí Como de los 18 a los 22 No sé cuántos ticos Están desempleados Es un número así como Sí, ridículo Abismal Yo sé que 450 mil personas En pobreza extrema Demasiada gente Pero Afuera de esas condiciones Un poco más extremas De la sociedad Madre Creo que Puta, Madre Compararse Es una verga Madre O sea Porque todo el mundo Tiene algo Algo arriba Supongo ¿Verdad? Todo el mundo Piensa que Ellos no son Lo más Pichivo Sí, sí Todo es relativo Depende con quién Se compare O no Madre No sé si Deberíamos de Terminar aquí Había como Aterrizar Ajá No, no Todo bien No, no, no Todo bien Pero Al final de cuentas Madre Esto Creo que Vuelve un poco A lo que estábamos hablando Al principio Capaz Madre Uno Concentrarse en uno Es lo que más Importa Al final de cuentas Es como Concéntrese usted En sus mierdas Si usted está maldito Está maldito Por alguna vara Es su pedo A ver qué putas hace Y Y ya Como Por qué estar viendo Lo que están haciendo Los demás Vale Pich O sea Está bueno Como saber Como qué está sucediendo Afuera Y todo Todo está bien Pero Pero no No compararse O no Ponerse como En un No sé En una posición de víctima Que a veces es muy fácil Caer en esa trampa Tal vez Sí Yo creo que todos Tenemos una razón u otra Por la cual pensar Que la vida te está pisando a vos Y es como La vida nos pisa a todos Por igual Es como No sé El otro día Estaba hablando eso Con mi tata Y me hubiera Que era como Digamos Es como Porque O sea Me dijo Nunca se Nunca se pone fácil Simplemente aprendes A lidiar con la vara Nunca Nunca Eso nunca iba a ser fácil Nada nunca es fácil O sea Es como Digma Está contando Para poner un ejemplo Puntual Es como decir Cuando el ma Uno de los momentos De mayor No sé si Éxito Es una palabra Pero no sé Como una de las varas Donde le fue mejor En un negocio Fue cuando tenía cáncer Durante el transcurso Que el ma Estaba recibiendo Quimioterapia En un hospital Y al mismo tiempo Como tratando De hacer una vara Que probablemente le dio Por el estrés De la vara Y es como Digma Eso fue una mierda O sea Se sabe lo que es estar Como Al mismo tiempo Posiendo las varas Como los escalones Más importantes De tu vida Y peleando Porque no te querés morir Desde cáncer Y la más cagado Porque di Madre Yo estaba carajillo ¿Verdad? Es como Todo un despiche Y es como Nunca fácil O sea Nunca Siempre puede ser peor Y siempre puede ser peor Sí Todo siempre puede ser peor Esa chema Sería una buena chema Todo siempre puede ser peor Esa es tu siguiente merch Madre Y atrás puede ser Como en grande Para como Que no sea tan heavy La vara Como todo siempre puede ser mejor También Es como doble Es como La imagen Debería ser como Madre Es que hay un símbolo Que es como Los iris Los sur La culebra Que se come Esa misma El Oroboros Ajá Esa Esa De figo Lo estamos diciendo mal Pero bueno O tal vez vos no No sé O subor Tengo una idea Que es con ese Bueno vale Hay un símbolo En Osboros Hay un símbolo En India Que es El águila Llevando la culebra Que es como Una vara De buen De buena Entonces puede ser como El águila Llevando la culebra Que se come a sí misma ¿Verdad? Entonces como una vara Como de Ah Todo está bien Pero Ponemos como No sé Como El águila está en fuego Se está cayendo ¿Verdad? Entonces como Todo siempre puede ser peor O sea Puede ser la culebra Que te come el águila O puede ser Como no sé Un cazador Que está a punto de matar Al águila Entonces Todo siempre puede ser peor Es como Todo siempre te puede pasar Una peor situación De la que pensabas Que vos tenés La culebra Piensa que se la van a comer Pero en realidad El águila está a punto De morir Es como No sé Ideas gráficas Sí tienen ideas Sí Es satán Sí como una águila Llevándose una serpiente Pero está atravesada Con una flecha Exacto 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 Algo por el estilo Y de ahí Todo siempre puede ser peor Quiero votar más o menos Dizzy No sé ¿Algún otra vara Que querías hablar El día de hoy? No Perfecto Fabuloso Yo creo que estamos Muchas gracias por escucharnos En otro episodio De qué pasa No pasa nada Ese tiene que tener un título Como extravagante Porque la vez pasada Puse como El cine Y nadie Quisiera ver ese episodio ¿Qué ha pasado con el cine? Y todo Me vale una verga Me vale una picha Sí Entonces Este va a ser No sé Como Jornada laboral Es 4-3 Así va a ser el nombre El nombre del episodio Máe Recuerden como siempre Apoyennos en Patreon Al Chile Es una vara muy vara La que estamos haciendo Y no pasa nada Necesita de la gente Que nos escucha Y nos ve Para que siga pasando Entonces Máe La meta siempre ha sido 800 Para como Que la vara Exista más o menos Por sí misma Pero Verdad Que esos números Cada vez se hacen más pequeños Si no pasa nada Crecen Entonces Hoy Si no lo han hecho todavía Porfa Por favor Por favor Vayan a patreon.com Slash No pasa nada oficial O Cómprense un merch Tenemos las camisas De las elecciones Tenemos las camisas De no pasa nada Quedan muy pocas de esas Y vamos a hacer el próximo drop Ahorita Entonces Si están en Spotify Rateenos Rankenos Y si están En cualquier otra plataforma También Y si están viendo en YouTube Suscríbanse Y denle like Y eso sería Voy a hacer otro Que es como Esto es un anuncio Para decirles que Si ustedes quieren anunciar Y no pasa nada O porque no quieren Entrar a patreon.com Slash No pasa nada oficial Y meterse ahí Aquí podría estar su anuncio Y podríamos estar hablando Hoy de Uroboros Uroboros O cualquier otra cosa Eso fue escrito También O cualquier otra cosa Si Podemos hacer un anuncio De algo Lo que ustedes quieran Literalmente Si Petroleras O otro tipo de contenido Tabacaleras Si Estamos abiertos Si No sé Cases de apuestas Lo que sea Entonces Y si no ¿Verdad? Club Club Miami Lo que ustedes quieran Club Miami Ajá Y que si no quieren Escucharnos hablar De estas cosas Pueden entrar a patreon.com Slash No pasa nada oficial A donde no Tienen anuncios Como estos A donde hablamos De establecimientos Como el Club Miami Todavía tengo que ir Tenemos que ir al Club Miami Hay que hacer una mesa Y no pasa nada ¿Siguir abierto? No sé Hay que ver Club Miami Patreon.com Slash No pasa nada oficial